Hoy más que nunca nuestras Fuerzas Armadas están comprometidas por la promoción de una cultura de paz con el desarrollo de programas académicos y educativos que permitan desarrollar las potencialidades de todos los dominicanos. Lo cual se pone de manifiesto con la apertura de este primer diplomado en Comunicación Estratégica considerándolo como un joven adulto, producto de la experiencia de más de siete talleres de comunicación para la gerencia militar que hoy avanza en el mundo. La verdad es que durante el desarrollo de este diplomado serán todos ustedes dotados de un proceso sistemático diseñado para poder contar y poder otorgarles a los miembros. Esa herramienta que reitero les permitirá salir hermoso en las batallas que esperamos estar orientadas a sus intereses y a sus intereses y a sus intereses. A veces usamos las palabras de forma tan continuaria y mecánica que apenas nos adentramos nos deteremos a pensar en sus alcances, significados y consecuencias y por eso se habla de comunicadores y de medios de comunicación sin reparar o analizar de forma precisa y consensuada qué comunican y si de forma efectiva están en realidad comunicados.